Y seguimos a privarse recorriendo todo nuestro chilito querido y enviando cariño un saludo para toda la gente linda que escucha nuestra música Por la cosa tan preciosa que me da así que te doy Por la cosa tan hermosa que formamos entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque así nos ofendemos Y al final más nos queremos No lo vamos a olvidar No lo vamos a olvidar, no lo vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor es de Dunán, nuestro amor llega al final No lo vamos a dejar, no lo vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor es de Dunán, nuestro amor llega al final Vamos a morirnos juntos Así, 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 así la voz todos Y sigue, 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 sigue el sabor Donde estuvo la ternura que jamás a mí me dio Donde estuvo la dulzura de mi amante corazón Donde quedan tantas cosas que sentimos al amar No lo vamos a olvidar, no lo vamos a olvidar Porque somos diferentes Nuestro amor es de Dunán, nuestro amor llega al final Vamos a morirnos juntos Y así, le decimos a toda nuestra gente Que nos sigue A través de las redes sociales Le enviamos un cariño saludo Y decirle que nunca nos vamos a olvidar No lo vamos a olvidar, no lo vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y llegará nuestro final Vamos a morirnos juntos Y sigue, sigue, sigue el sabor Y que rico Mami